de la mañana, Ben te presento a los reggae de arranque Mucho gusto chicos El placer es nuestro Que bárbaro Pero ten cuidado con ellos porque somos No, ya supe que lo dicen los bad boys ¿Por qué no se dicen los bad boys? Porque somos de arranque Y arranque, y arrancan pa' todos lados Arrancamos la ropa, arrancamos las botellas Arrancamos el pelicón que le vendaron Carlitos Que ya viene por ahí el ceviche, eh Estamos usando agua la cerveza Ya están viendo la mesa de allá Vamos a ofertar la entrevista, vamos a detener Muchachos, felicidades por el nuevo disco ¿Cómo se llama? Muchísimas gracias, pura calidad Ese nuevo disco, el nuevo corte que traemos Él es tan bonita Que el compositor de Horacio Palencia Que nos está funcionando muy bien, gracias a Dios Y andan de gira, vamos a tener un concierto aquí pronto La verdad sí, este, el 2002 se arrancó Bendito sea Dios, con mucho trabajo, mucha televisión Estamos aquí con ustedes, ¿verdad? Ahorita Y bueno, el fin de semana nos vamos para ver a toda la gente allá en la Florida Vamos a estar allá en Okishobi Con varios artistas más aquí, más colegas Y bueno, la gente de Miami, de Florida Nos estamos mirando allá el fin de semana Wow, bueno Hermanito, cuéntame una cosa, por favor Porque la música de ustedes también tiene mezclas diferentes de los ritmos Y yo creo que eso es lo que hace diferente a los Reyes de Arranque Sí, desde que empezamos los Reyes de Arranque siempre quisimos hacer Es lo que te decía, el reggaeton ya se lo metieron a... ¿Y cómo él cantó? ¿Cantaban en la banda o ustedes reggaeton o cómo? Pues nosotros quisimos cantar reggaeton, pero nosotros lo quedamos con lo de la banda No, 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 fue algo que hicimos de parte de la compañía La verdad nos dio mucho gusto que nos dieran la oportunidad Ellos como artistas de los Reyes de Arranque Desde los niños chiquitos hasta adultos ya 40, 50, 60 años científicas para la música de nosotros Así que cuando vamos a los conciertos de nosotros Hemos tocado donde hay niños de la primaria y gente grande Definitivamente, y felicidades por la experiencia que tuvieron con premios Latingramia Latingramia Los vimos con la sombra verde No, yo dije, ¿me van a hablar después de esto? No, no, la verdad que fue una experiencia muy bonita Este, lo habíamos visto por la televisión esa vez Esto puede estar ahí en vivo y a todo color Es una experiencia que se queda para siempre y para toda la vida de nosotros Pero saben que no fue fácil Porque ustedes tuvieron que tomar la decisión conscientemente De que iban a hacer las cosas bien hechas O de plano ya no las iban a hacer, ¿no? Así es, claro Hace tiempo Hace muchísimo tiempo, la verdad que ya tenemos mucho tiempo Los Reyes tenemos tres años como Reyes de Arranque Pero muchos años de trayectoria ya en este negocio Muy bien, bueno muchachos Tenemos más música de Los Reyes de Arranque más adelante Pero hace unos días platiqué con los muchachos de Intocable Que les fue muy bien en México a ellos también recientemente 17 años cumplieron ya Y la verdad que sí Y vamos a ver cómo fue esta plática